Cada día es un clásico especial, como Escobar, profe que se va preparando, llega a ese sitio sagrado que es su oficina, que es el camerino de él. Un grande Escobar, se prepara, se levanta temprano, llega a la oficina, ahí lo vamos a ver entrando, como Jerry Mina, ahí está, llegó a su puesto de trabajo, está preparado para vender. Él sabe que el día más importante es el hoy, por eso debe vestir la mejor prenda, estar elegante, preparado, profe. Y aparte la tiene que tener como la piel, porque DirecTV para él es su piel, ya tiene todos los elementos puestos, ya está a punto de salir a la cancha, ya los contrincantes están por entrar, mírala ahora, ya se acerca la definición. Suben las pulsaciones, se acerca señoras y señores, Escobar, va a entrar a la cancha, va a entrar al juego, empieza a ubicar una nueva caja, un nuevo decodificador en la calle. Vamos Escobar, se enfrenta, el público lo aclama, se viene la venta, se viene a enganchar a ese cliente, a ese cliente que se quiere quedar con lo mejor, con DirecTV y con toda la producción de DirecTV Sport. Vamos, es una mina, una mina de entretenimiento, DirecTV. Y ya está Escobar, y ahí para la gente en la calle, un fenómeno Escobar, un fenómeno como los atiende, los tiene listos, a esta chica ya la tiene lista. Ahí, va caminando, toma distancia, le llena los datos, la chica va a filmar, va a filmar su papel, va a filmar igual que ya en la mina. Y viene, y viene, viene Escobar, sí señor, gol, gol, de Escobar lo baila, se lo goza Escobar, ganó un clásico Escobar, es DirecTV Sports. Así es, como Escobar, así hay muchos Escobar en DirecTV, todos se sienten identificados. Vamos Escobar, besala, muy bien Escobar.